Gracias por su presencia, estamos dando esta rueda de prensa respecto a un punto de acuerdo de urgente resolución en específico para que el Infonavit pare los desalojos a nivel nacional, también para que pare la venta de cartera vencida o de créditos y también para generar una política diferente a nivel nacional del Instituto Nacional de Vivienda Mexicano que es el Infonavit. Consideramos urgente modificar de manera trascendental el sistema de vivienda en México, actualmente el Infonavit fundado en 1972 no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado. En primer lugar es el que está dando el crédito más caro del mercado, más de 12% a diferencia de los otros bancos comerciales que están dando tasas del 10 al 8 o 9%, un crédito caro, un crédito a 30 años que lo único que está produciendo es el empobrecimiento a la clase trabajadora, 400 mil casas abandonadas y miles de desalojos a nivel nacional. Entonces vamos a iniciar una campaña de varios diputados que estamos en las comisiones o en las mesas de trabajo de seguridad social y vivienda con el objetivo de que se modernice el instituto, de que baje el interés de manera inmediata mediante las reformas legislativas que vamos a presentar y que realmente sea un instituto que ayude al trabajador y que no lo seculte para poder tener una vivienda digna. Es decir, que hay una política diferente a nivel nacional que realmente impulsa el desarrollo social y la vivienda en México. Van a hacer uso de la palabra mis compañeros. Buenos días a todos. Estamos aquí apoyando justamente esta temática porque es una problemática a nivel nacional que está poniendo en jaque a todos los derechohabrientes. Principalmente observamos que a profundidad existe un tema de corrupción, un tema que implica un contrato por más de 5 mil millones de pesos, los cuales van a pagar los derechohabrientes. Nos parece injusto esta situación porque el derecho a la vivienda es un derecho establecido en el derecho internacional. Por su parte, lo que corresponde a la parte americana establece en la constitución que justamente debemos dar atención especial a la vivienda como uno de los temas trascendentales para los cuales el salario mínimo debe ser un salario que cubra esta necesidad. Entonces, el trasfondo de este problema lo estamos abordando y partiríamos con un punto de acuerdo, con un exhorto al director del Iconavit para tratar esta temática de manera seria y con una solución de trasfondo. Estamos buscando una propuesta que resuelva a nivel nacional la problemática de la vivienda para todos los mexicanos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero diputado. Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. Yo creo que es muy importante ver en el contexto de la seguridad pública como el país está inmerso en un baño de sangre y todavía los gobiernos de los estados y las presidencias municipales utilizan la fuerza pública para ir a despojar a las familias de sus viviendas. Creo que es una actitud totalmente irresponsable de parte del Iconavit, tanto de ellos como de las delegaciones, en complicidad con los gobiernos de los estados y algunos presidentes municipales que hacen este tipo de prácticas despojando a las familias de su patrimonio. No es posible que se aplique en estos términos la justicia cuando no hay seguridad en el trabajo, cuando cientos y cientos de empresas emigran de las regiones donde viven nuestras familias dejando en completo estado de indefensión en cuanto a sus bienes patrimoniales a las familias. Nosotros creemos que debe de impulsarse desde ahorita una revisión a los recursos públicos del Iconavit para que el dinero de los trabajadores tenga una mayor transparencia y una mayor seguridad. El gobierno en los últimos tiempos ha utilizado estos recursos como si fueran dinero del gobierno. Cuando está muy claro que son los recursos de los mismos trabajadores los que utiliza el Iconavit y entonces por ello nuestra más enérgica demanda a los gobernadores y al director del Iconavit para que cesen los desalojos en los términos que se están mencionando por nuestros compañeros. Pero además que se suspendan las ventas de cartera a lo largo y ancho del país. Hay miles y miles de viviendas que tienen su origen en el Iconavit y que hoy son parte de la cartera de unos cuantas empresas que han sido beneficiarios de estas ventas ilógicas e irresponsables del Iconavit. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por estar presentes en esta pequeña rueda de prensa. Gracias. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿No hay preguntas? No. Muchas gracias. Gracias.